¡Hola a todos! ¡Jugones! Y bienvenidos a un juego 404 Hoy no vengo a traeros un Un unboxing Sino a Daros una noticia Y es que voy a hacer un dual log de Resident Evil 5 Con Javi91HD Que habrá aparecido Por ahí El nombrecillo De su canal de Youtube Os digo, pasad por su canal, suscribíos Y iremos subiendo los capítulos Si vemos que gusta La continuaremos, si no se quedará Como eso, una idea Os digo, va a haber Normas muy perras Y no es broma, es decir, hemos estado Tres personas, es decir Javi91HD Mario High, que es un colega nuestro que va a ser El árbitro, y Javi Y claro está Y hemos estado poniendo Las reglas Y la cosa está interesante Así que mañana sábado Tenéis el capítulo Junto al de Final Fantasy X En el que sale Javi Y también Tendréis eso El dual log Así que por favor Pasad por su canal Dejadle un like Si os gustan Una de sus series Sobre cosas interesantes Y nos vemos En el dual log Hasta ahora ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.